En Michoacán, la Procuraduría General de Justicia informó que esclareció los ataques a tiros a centros de atención ciudadana y contraescoltas oficiales ocurridos en los dos últimos meses en Morelia. Se informó la detención de cinco hombres. La detención de cinco presuntos delincuentes, probable y responsable de por lo menos seis hechos delictuosos ocurridos en los últimos dos meses en esta ciudad de Morelia. Y entre los que se encuentran los ocurridos contra personal de esta institución, así como en contra de las instalaciones del Centro de Protección Ciudadana y la Estación de Bomberos Municipal. El Procurador José Martín Godoy Castro dijo que detuvieron a cinco hombres con las armas que utilizaron para realizar sus ilícitos. Se trata de Francisco del Toro Ramírez, Armando Hernández Villafuerte, Gerardo Estela Cira, Víctor Manuel Millán y Víctor Hugo Guerra Prieto, a quienes les fueron asegurados armamentos, vehículos, uniformes tácticos, vestimenta con la leyenda del grupo de autodefensas por un Páscuaro libre. La Procuraduría los encontró como presuntos responsables de tres ataques. Los días 14 y 31 de marzo y el 6 de abril, tres elementos de la Policía Ministerial fueron agredidos por disparos de arma de fuego en las inmediaciones de sus respectivos domicilios. También fueron los que realizaron ataques a tiros contra dos vehículos oficiales. El 11 de abril, a las 22 horas aproximadamente, dispararon contra un vehículo oficial de la Secretaría de Educación en el estado que se encontraba estacionado sobre la avenida Camelina. El 14 de abril, a las 19.35 horas, atentaron en contra de un elemento ministerial y un oficial de la Secretaría de Seguridad Pública adscritos al Cuerpo de Seguridad del Subprocurador Regional de Uruapan. Les aseguraron armas, vehículos, bolsas de plástico con drogas, uniformes tácticos y vestimenta con la leyenda de autodefensas por un Pátzcuaro libre. De manera extraoficial, se confirmó que los cinco detenidos eran expolicías que no aprobaron los exámenes de control y confianza, por lo que se les dio de baja. Con información del Liceo Caballero Informa, Guasar TV.